Kosami, líderes en soluciones financieras. Sí, cada vez queda menos para el inicio del torneo. Creo que eso nos tiene con mucha ansiedad y con ganas de que esto empiece. Creo que nos hemos preparado de una buena forma y queremos que esta sea una nueva y una mejor historia. ¿Qué tal cómo se va el manolagando del grupo y ya con el partido este que se dio el miércoles, el equipo está bajando un poco más ante la idea del técnico? Sí, efectivamente para eso sirve, para podernos entender mejor dentro del campo, para poder poner en práctica lo que se ha hecho durante las tres, cuatro semanas que hemos tenido de trabajo. Creo que ha resultado muy bueno en cuanto a la presión al equipo rival, a la tenencia de balón, ya que creamos también buena cantidad de ocasiones. Entonces creo que a pesar de que es un partido de preparación, nos va agarrando a esa seriedad que vamos a necesitar el día 27. Sí, es que es lo que se apunta y a lo que se va directamente para el inicio del torneo. Hay más partidos de fobeo, pero el principal es frente a municipal. ¿Y qué nos puedes platicar de designado también dentro de los capitanes del equipo? Sí, una alegría muy grande. La verdad que sabemos de que todos los jugadores son importantes. Se nos da a cuatro de nosotros el plus ese de ser los capitanes del equipo y conlleva eso. Una mayor responsabilidad sabemos. Responsabilidad de la buena, porque sabemos de que siempre tenemos que estar jalando al grupo, tratando de dar lo mejor de nosotros en cada juego y es lo que vamos a tratar de hacer de semana a semana. Bueno, ahora se viene ya lo último de esta pretemporada y bueno, debutar en casa va a ser importante frente a municipal. Sí, al final de este trabajo de mes y medio es para esa fecha, para el 27, para poder empezar con el pie derecho el torneo, que más que local con nuestra gente. Como les digo, confiando en que vamos a hacer un buen trabajo y que los tres puntos se van a quedar en casa. ¿Y qué tal con el grupo? Viendo el once de los partidos de preparación, pues el inicial siempre aparece Edgar Macal y me parece que pues ahí, pues con el último partido que se tuvo a nivel internacional, que fue de internacional, pues se vio un equipo bastante, pues como que se hace conocer desde hace mucho tiempo. Sí es lo que buscamos, tratar de comprometernos de buena forma dentro del campo. Creo que nos ha servido ese trabajo durante estas cuatro semanas. Y sí, o sea, se ha mantenido un equipo base, pero sabemos de que todos los compañeros que están atrás también son importantes en cualquier momento, o Dios no quiera, a un golpe o una lesión, ahí está el otro compañero que también es muy capaz de realizar el trabajo que se tiene que hacer. Y en cuanto al grupo, es un grupo muy bueno, la verdad que tenemos un compañerismo muy grande, tanto afuera como dentro de la cancha. Y siempre vamos a pelear por nuestro compañero y esperemos de que las cosas nos salgan bien. Trabajé durante 12 años en una venta de repuestos para diferentes empresas. Me casé muy joven y lo que ganaba no me alcanzaba. Soñaba sacar a mi familia adelante, pero la situación era muy difícil. Llegué al punto de pensar en irme a los Estados Unidos. Recordé las palabras de mi madre cuando aún vivía y me decía, hijo, en este país se puede progresar. Mi madre me dejó un terrenito y pensé que yo podía tener mi propio negocio y salir adelante. Me propuse poner mi propio negocio. Al comienzo fue difícil, pero con los préstamos de Cosami, pude salir adelante. Lo que más me gusta es que cuando vendía bastante, podía adelantar mi préstamo sin que me cobraran de más y mi cuota bajaba mes a mes. Hoy en día ya tengo mi propio negocio y ahora quiero empezar a construir mi casa, gracias a los préstamos que obtuve en Cosami. 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 ¡Gracias por ver el video!